Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver una página que es una pasada, la mejor que conozco para eliminar personas, objetos o marcas de agua en 3 segundos de cualquier imagen. La verdad que tiene resultados casi mágicos. Se supone que lo hace con inteligencia artificial. Es gratuita, esta web no tiene límites, podemos tratar tantas imágenes como queramos. Además podemos descargar las imágenes en calidad HD. También recomiendo de esta página otras herramientas que tiene gratuitas con inteligencia artificial, como una que nos convierte el fondo de todas las imágenes a color blanco. Esta es de la que estamos hablando, el origen de este vídeo. Esta la verdad no la he probado y va sobre esto que está ahora de moda de crear imágenes con inteligencia artificial, a partir de un texto. Tengo un vídeo también sobre esto, si quieren lo pueden buscar en mi canal. Pero perdonen, vamos a lo que vamos, que me he distraído. La forma de utilizar esta web es muy fácil. Aquí tienen un ejemplo de lo que se puede hacer. Vamos a comprobarlo con una imagen propia. Pues podemos seleccionar o arrastrar. Vamos a utilizar la opción de seleccionar. Ahí se carga al instante prácticamente. Ahora tenemos que seleccionar el tamaño de la brocha. Recomiendo que sea siempre de un tamaño igual o inferior al objeto que vamos a eliminar. Por ejemplo, esta esfera o elemento azul. Recomiendo pulsar el botón izquierdo, dejarlo pulsado y ir buscando lo que es el elemento, señalando el elemento. Esperamos unos segundos y ahí pueden comprobar como realmente es bastante efectivo. Vamos a probar con algo más difícil esto que hay aquí, que no sé lo que es. Ha quedado perfecto. Podemos ver el antes y el después muy rápidamente. Ha dejado hasta la sombra. Ahora vamos a quitarle el cabezón al niño este. Este niño no existe. Está creado con inteligencia artificial, con esta herramienta que os dije antes. Entonces necesitamos una brocha más gorda porque la cabeza no es pequeña. Esto no creo que quede muy bien. Bueno, no queda muy mal. Se ha quedado ahí decapitado. Bueno, pues deciros que admite en formato png y en formato jpg. La descarga es en png. Y bueno, en la descripción del vídeo tiene el enlace que os llevará a esta página. Muchísimas gracias por vuestra atención. Si conocéis alguna página mejor que haga esto, pues por favor me lo comunica. Me lo deja en los comentarios. Un saludo. Buen día. Chao, chao.